Y fue un disparo que no llevaba absolutamente nada, así es que sí, coincido plenamente, un partido realmente muy sencillo para Don Camilo Vargas. Sí, ataque el Atlas, de manos la recibió Quiñones, ¡Quiñones hace el túnel, se mete, cae! El árbitro dice que... El árbitro Ismael Rosario López Pedro no lo ve de primera y allá lo va a ir a ver. Ahí está, primero hace el túnel sensacional, y ya cuando se ve superado, como dice, la que queda atrás. Sin embargo, ese toque es muy suave, no le quita el estético. Y se espera el Kí, ahí está señalando el penal, pero arranca Quiñones, le pegó, ¡Gol! 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 ¡Del Atlas! ¡Cayó el segundo! ¡Es gol rojinegro, gol de Quiñones! ¡Hoy aparecen los dos! ¡Aparece Furs, aparece Quiñones! ¡Y el Atlas está ganando ya! ¡2 a 0 en la cancha del Jalisco, presentándose así en este torneo ante su gente! ¡Es un gol por la salud! ¡Gol que beneficia con cinco cirugías de paladar hendido a niños y tesoras marginadas de nuestro país! ¡Gracias a GMP Seguros, Fundación Televisa y QDN! Una impecable ejecución de parte de Julián Quiñones, le muestra en todo momento la zona en donde va a pegar, tanto con la dinámica corporal como con la mirada, sin embargo, por la fuerza y por la colocación...